No porque me ausente dejo de ser rey Tengo trayectoria y varias victorias para acreditar La vida ya me ha puesto retos y salí airoso Algo tenebroso para aquel rival Y siempre la buena actitud La actitud me ha distinguido Y me ha mantenido Siempre en mi lugar Han habido batallas y guerras Pero nunca tregua No les daré gusto Voy a derrotar Las playas disfruto paisajes Vengo de suburbios Y hoy bien recibido En la gran ciudad Honor y respeto he ganado Por lo tanto el rango Seguirá sumando Al galardonar Y porque este león No es como te lo pintan Ni como te lo platitan Puro anti viejo Ya se han dado Han pasado traiciones Y sigo en lo mío El karma le llega Al que mereció Al yo sigo colectando verdes Mi producto vende Y se distribuye Internacional Pero siempre la buena actitud Me ha distinguido Y me ha mantenido Siempre en mi lugar Han habido atrasos y mermas Muy largas las lenguas